¿Qué es lo que más de uno nos la damos de que no? Alguna vez vamos a cantar algo que comenzará diciendo Soy hijo de campesinos, campesinos veredales Querendones de la tierra, del rancho y los animales Soy hijo de campesinos y lo canto con orgullo Campesinos son los míos como lo han sido los tuyos Que vivan los campesinos y que los dejen vivir Que el campo sin campesinos existe sin existir Así es la vaina Entonces nosotros tuvimos una colita después de esos ramosos para allá Y yo porque no, que cuando alguien supo que había petróleo Petróleo también hay en esas antorchas que ya metí en el megafónico Se independizaron, se volvieron llaneros Pero nos quedaron los aromas de su música Por eso en un amancebamiento musical Entre el merengue carranguero y el joropo llanero Vamos a interpretar el ritmo de merengue joropiado Joropo merengueado, un homenaje a los campesinos de esta región y de Colombia Casi nada, el rey pobre Canción que nace también por allí, arribita Alguna vez que coincidimos en dos paseos El uno Sus majestades los reyes de España que vinieron a Cartagena de Indias A darle vuelta a la finca 500 años después a ver cómo estaba la vaina Y yo que le fui a dar la vuelta al pueblo a ver cómo estaba la vaina por al lado de Rákira también Así que ese mismo día se me ocurrió la idea A partir de un cuadro hermoso que vi En lo cual no me quiero extender a la orilla Es hermoso para mí para cantarlo Pero para los que llevan del bulto durísimo ahí Es un homenaje a ese campesino que vi Con su herramienta por la mañana y por la tarde Con su cabito de lazadón a manera de cetro Con su pedazo de sombrero A manera de corona Y que el sol proyectaba su sombra En fin, es un cuento largo que mejor lo cantamos Así que El rey pobre Ticias Y en mi tierra yo me siento como un rey Un rey pobre pedantilla que aborré Mi castillo es un ranchito de embarrar Y mi reino todo lo que alcanzo a ver Por la corona tengo la cara del sol Y por el capán una roja sin carapar Y es mi cetro el capón de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Y es mi cetro el capón de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar Y es mi trono una piedra de amolar Y es mi cetro el capón de mi asadón Y es mi trono una piedra de amolar en mis letras el cabo de Azadón, y es mi peor en una fiesta de agua más. Son mis guayas, un pedito y un atón, mis murallas, un cimiento y un hogar, son mis pululas, alas del corazón, y mis criados, estrellas llenas y un turpear. Por el corona tengo la cara del sol, y por el capa una rana sin caravar, y es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi trono, una piedra de almohadar, es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi trono, una piedra de almohadar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, y ya sabiendas que los sueños, sueños son. Por el corona tengo la cara del sol, y por el capa una rana sin caravar, y es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi trono, una piedra de almohadar. Y es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi trono, una piedra de almohadar. Y es mi cetro, el cabo de mi azadón. Y es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi cetro, el cabo de mi azadón. Y es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi cetro, el cabo de mi azadón. Y es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi cetro, el cabo de mi azadón. Y es mi cetro, el cabo de mi azadón, y es mi cetro, el cabo de mi azadón. Gracias.